Ha sido un día de grabación desde muy tempranito, seguimos por ahí, les voy a mostrar a alguien. No les importa nada, Luciana Fuster y Patricio Parodi parece haber dejado en el pasado los líos por los códigos y decidieron continuar con su vida sin aclarar si existe una relación entre ambos. Como se recuerda, las cámaras de Magali TV La Firme los poncharon besándose en una fiesta desde la comodidad de su hogar. ¿Va a haber beso hoy día? ¿Va a haber beso hoy día? ¿De pelucho? ¿Va a haber beso hoy día? ¿Veso? Beso, entre Luciana y yo. ¿Patricio? ¿Patricio quiere que haya beso? Sin embargo, ahora los integrantes de su exguerra siguen jugando a la intriga en sus redes sociales, dejando entrever que existe algo más que una amistad. En dicho clip, la modelo llamaría amor a Patricio Parodi. Adivinen a quién se le rompió la uña, adivinen de nuevo. Otra uña. A ver, a ver tu uña. De la otra mano. ¿Y a ver la otra mano? No, pues... Amor, apúrese ya, estamos esperando el capuchino, se le escucha decir a la modelo, mientras se enfoca a su supuesto amigo. Él solo atina a reírse y a oír del clip un poco avergonzado. Amor, apúrese ya, estamos esperando el capuchino. Y acá nadie ayuda. Al parecer, el video fue grabado momentos antes de entrar a las escenas de la serie juvenil Academia, en donde ambos participan como enamorados. Aquí estamos muy temprano, repitiendo la escena 20 mil veces, porque esa señorita... Recordemos que antes que salga el umpire, los fans de la parejita decían que los besos eran de mentira y que estaban actuando. Incluso Patricio y Luciana exigieron pruebas donde certifique que ellos tenían una relación. Cuando Magali le mostró las pruebas, la parejita decidió quedarse calladita. Amor, apúrese ya, estamos esperando el capuchino. Y acá nadie ayuda. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.